Solo tú Los corazones despertarán por ti El fuego de tu amor enciende mi interior Levantamos hoy la voz, nuestra fe no morirá Declaramos sobre todo tu reino en este lugar Abrazamos la promesa que tú pronto volverás Levantamos nuestra voz a ti, Jesús Solo tú has creado nuestra historia Solo tú, la esperanza del perdido Estamos celebrando el primer aniversario de Radiante Y queremos hacer preguntas a algunas de las personas que nos apoyan aquí a servir ¿Cuánto tiempo llevas viviendo a Radiante? Siete meses ¿Y qué has aprendido? ¿Una sola cosa que nos digas es lo que más he aprendido o lo que más me ha llegado al corazón? El valor de la comunidad en Cristo Excelente, muchísimas gracias ¿Cómo te encuentras en esta bella tarde en la que estamos celebrando el aniversario número uno de Radiante? Muy bien, muchas gracias Contento porque ya se cumple un año de algo que empezó prácticamente de nada, de sueños, con la visión de Dios Y pues conociendo a Edgar y platicándonos de todo esto, pues emocionado porque veo que se cumplen los sueños y la visión de Dios aquí en Guadalajara Gracias ¿Una sola cosa, cada quien? ¿Qué es lo que más les ha gustado de ser parte de Radiante? La comunidad La comunidad, el amor Yo voy a decir dos cosas, pero van lo mismo, que es familia y que se piensa mucho en los que todavía no están, eso nos gusta Y si me pudieras decir una única cosa, ¿qué es la que más te ha gustado, sorprendido de Radiante? ¿Cuál sería? Ay guau, no, una sola no se podría, o sea La presencia de Dios en este lugar, o sea, se manifiesta en todos los ministerios, en la alabanza, en el pastorado, en niños, en la comunidad, en la amistad, o sea, en todo ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Si pudieras decir un solo aprendizaje que Dios te ha dado en este año, ¿cuál sería? Depender de la presencia de Dios y el plan que Él tiene para la vida de cada ser humano Abrazamos la promesa que tú pronto volverás